1, 2, 3, 4 Si señor, otra historia mas Yo pienso que, no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que, yo no intento discutir pero lo sabes y lo se Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esta segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tu Solo por eso tu me ves hacerme el duro Para sentir un poquito mas seguro Y si no quieres ni decir, ni en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tu dices lo siento y no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos Y se dice que con cada hombre hay una como tu Pero mi si Lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Yo a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas que se llaman tu Solo por eso tu me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito mas seguro Y si no quieres ni decir, ni en que he fallado Recuerda que también a ti te perdonaron En cambio tu dices lo siento y no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos